Un presentador de televisión local marroquí murió el pasado sábado cuando realizaba una transmisión en directo en un partido de baloncesto, según relata hoy un sitio web que muestra las imágenes del suceso. El presentador, un joven de unos 20 años, está narrando la entrega de trofeos tras un torneo local de baloncesto. Cuando comienza a titubear, se queda en silencio y calla al suelo con el micrófono en mano. Inmediatamente, jugadores y técnicos acuden a tratar de socorrerlo, pero sin lograr reanimarlo. Un infarto acabó con su vida, según el sitio web.